Hola amigos, bienvenidos al canal Let's Go Gordo. El día de hoy es un día muy especial porque estamos en la casa de mi abuelita. Hoy les vamos a hacer un pequeño tip de cómo limpiamos el jardín de mi abuelita. Este lugar es un lugar mágico, está lleno de árboles, frutales, muchas plantitas bonitas. No olviden suscribirse y darle like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y no solo eso, este jardín tiene más de 10 años de estar así. Quiero que vengamos por acá a enseñarles esta delicia, que son las uchuvas. Vamos a ver si nos encontramos una... ¡Ah, sí! Allá, aquí nos encontramos una. Ok, vean este, qué rico aquí. Vean cómo están estas, hasta que se caen del árbol. Las casas... Entonces... Vamos a ver... Aquí... Obviamente hay que usar todo el equipo, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo. ¡Mmm! 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 El... objetivo de caminar es... ¡Mmm! 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 U AM! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!